Multitienda NK2 te espera en Ofra. Productos como víveres, aperitivos, snacks, tabaco, golosinas, suplementos deportivos y por si fuera poco, nuestra gran estrella, los tradicionales perritos calientes nocturnos, que están riquísimos. Estamos en Avenida Príncipes España, número 16, local 24, Santa Cruz de Tenerife. Síguenos en Instagram con el usuario arroba multitienda NK2. Recuerda, Multitienda NK2 te espera en Ofra. Multitienda NK2 patrocina si te ríes, pierdes. Señoras y señores, bienvenidos a Si te ríes, pierdes, este show más gracioso de Canaria, y para gracioso, el de la Televisión Canaria, con todos ustedes, Juan Antonio Cabrera. ¡Eh, qué pasa, qué pasa! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Hola, hola, hola! ¡Buenas noches! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Buenas noches! A ver, que se oiga, que no se oye nada, no se oye nada, no se oye nada por aquí tampoco. ¡Buenas noches! ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¡Bienvenidos todos, bienvenidas todas! ¡Sí, señor! ¡Vamos, un poquito! ¡Uh! ¡Ahora, ahora! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que se oiga! ¡Fuerte otra vez! ¡No oigo nada, no oigo nada, no oigo nada! ¡Fatal por aquí, fatal por aquí, fatal! ¡A ver, por aquí! ¡Bien, bien! ¡Ahí te he visto, ahí te he visto! ¡Vale, muy bien, Mr. DJ! ¡Muchas gracias! ¡Hay que ver, hay que ver, eh! ¡Qué alegría, qué alegría estar aquí esta noche con todos ustedes! Bueno, tengo que decirles antes de empezar, eh... ¡Vaya mierda de aplauso que me han dado, eh! ¡No, ja, ja, no! ¡Que es el peor aplauso que me he llevado en mi vida! ¡Nada, ahora! ¡Nada! ¡Ahora ya no! ¡No queda natural, no queda natural! Hay que ver cómo han cambiado las cosas, eh, hay que ver... Esto ha cambiado mucho porque esto, eh, esto hace unos años no se... la gente no se le pasaba por la cabeza ¡No, no, no! ¡Ni de coña, ni de coña! O sea, un montón de tinerfeños aplaudiendo a un canarión ¿Eh? ¡Todos conmigo! ¡Pío, pío! ¡No, no, 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 no! ¡Me vine arriba, me vine arriba, me vine arriba! Todos lo saben que aquí no hay pollitos en Tenerife porque cuando dicen pío pío ¡Pah! ¡Los matan! Son cosas del pleito insular Pero esta noche estoy aquí no para hablarles del pleito insular sino de otras muchas cosas Hoy tenemos una noche especial Una noche que hemos elaborado con mucho mimo Hemos estado ensayando dos horas Y... No sabemos cómo nos va a salir pero le hemos puesto mucho cariño Sobre todo, quien le ha puesto mucho cariño son los alumnos del César Manrique ¡Sí, señor! ¡Yes, yes, yes! Everybody Sí, señor, sí, señor El resto venimos un poquito de invitados Yo la verdad es que creo que esta es la cuarta o la quinta vez que estoy aquí en el César Manrique Estoy esperando a ver si me convalidan alguna que otra asignatura Ya por venir y por pesado pero no sé si esto va a ser posible El caso es que esta noche voy a ser el conductor de este Siete Rías Pierdes Ustedes se pueden reír Ellos no se pueden reír Es un concurso preparado para que ustedes lo pasen bien pero yo vengo un poco preocupado porque se nos están olvidando algunas cosas ¿No? Hemos pasado por unos momentos así un poquito Y tengo que decirles que todo lo que se recaude esta noche que no solamente lo que ustedes han pagado sino la gente que está por el streaming va a ir directamente a la isla más bonita ¡Olé! ¡Esta palma buena! ¡Qué bonita! Ah, no, que está por ahí ¡Va la palma buena! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Hay algún palmero en la sala? Aparte de los que tocan las palmas ¿Hay algún palmero? ¿Tú? ¿Palmero? Pues suba la palma que tu amor te solicita Es un chiste folclórico No lo vas a entender Lo tuyo es el rap Bueno, en fin No, pero me he dado cuenta yo que se nos ha olvidado porque lo mejor que te puede pasar en la vida lo mejor que te puede pasar lo mejor que te puede pasar en la vida es ser canario Ya veo que hay mucho bodo hoy aquí Sí ¿Eh? Da igual, da igual de la isla que sea Ser canario es lo mejor que te puede pasar independientemente de la isla porque ser canario es todo ventaja Vamos a ver, por ejemplo todos los hombres canarios todos los hombres canarios todos los hombres canarios todos de cintura para abajo somos africanos ¿El tuyo no? ¡La pobre! Siempre hay uno siempre hay uno con la sangre mezclada y tal No, no, no pero es verdad es verdad es que esto es una maravilla ¿no? Vamos a ser africanos para lo que ellos quieren No, no de aquí para abajo es el continente ¿Eh? Dice No, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces No, señora No Cuando acabe el espectáculo hablamos usted y yo si quiere Pero ahora tengo que presentar El caso es que voy a darles unas pequeñas consignas porque ser canario has nacido en Canaria da igual en la comera en la palma en la Lanzarote Eres canario lo disfrutas lo vives Atento porque estos son datos reales El acento el deje más querido por toda la península ibérica es ¡El canario! ¡Olé! ¿Eh? ¡Hombre! 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 Me acuerdo yo que tuve una novia yo tuve una novia de Cuenca y me decía ¿Conoces Cuenca? Digo, no Digo, ¿y tú conoces Santiago del Teide? Digo, porque te voy a poner mirando para allá ahora mismo vas a ver la grandeza del Padre Teide y se nos han olvidado cosas como una cosa básica distinguir entre un peninsular entre un peninsular ¿hay algún peninsular o peninsulara hoy aquí? ¿Hay? que tengo ahí un Land Rover con la luz larga puesta no veo nada no, digo si hay algún peninsular para poner los subtítulos para que nos entiendan pero como en principio hay que distinguir entre un peninsular y un godo hay una diferencia un peninsular ¿cómo le diría yo? un peninsular es esas personas que llevan aquí 30 años vinieron un buen día a hacer la mili se enamoraron de aquí de una chica guapísima y se quedaron aquí a vivir llevan 30 años viviendo aquí peninsulares quieren canarias aman canarias la respetan la cuidan son estas personas que te hablan así bueno pues yo llevo aquí 30 años ya viviendo ¿sabes? y yo la verdad es que se me ha pegado el acento de canarias ¿eh? yo voy a Galicia y no me entienden lo que digo ¿eh? ¿sabes quién te digo? esos son los peninsulares buenos quieren a canarias viven aquí cuidan canarias me gustan y por otro lado por otro lado tenemos a los godos mmm 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 godo es por ejemplo esa chica que hace poco cogió su móvil y se puso así y dijo jo tío ¿sabes? tío es que me he venido a canarias y jo esto no es como me lo pintaban ¿sabes? ¿se acuerdan? jo es que mira he venido aquí ¿sabes? y mira aquí hay solo dos o tres puestos de mierda y hay unos bolsos con las cremalleras que ni cierran ni nada y no hay sol no hay sol ¿sabes qué te digo, no? que yo era viendo a esa mujer en mi casa y me estaba hirviendo la sangre digo pero de gracia si te fuiste al puerto de la cruz en el puerto de la cruz no hay sol en todo el año cabrón de hecho pusieron el loro parque allí para que los gorilas estén en la niebla coño esto es así a ver del puerto de la cruz mira todo blanco como un bufo venga coño vas a la playa ahí para las teresitas buena gente del puerto de la cruz los gladiolos vamos tengo colegas aquí en taco te cuento y reviento bueno en fin fíjate que para distinguir godos de peninsulares incluso en la época teníamos canciones para no olvidarnos los canarios de esas canciones ¿vale? entonces yo voy a dar la voz y voy a intentar habrá gente que no se sabrá la canción porque son gente muy nueva muy nueva pero los demás se la saben seguramente entonces la canción decía algo así como atentos doy la voz como la murga ¿me viste el de la murga? pa 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 me gusta lo de las murgas porque están nueve meses ensayando nueve meses ensayando y el día del concurso pa 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 recordando se la saben pa 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 de los nervios vale la voz dice así a ver canarios somos canarios seremos que va que va no 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 esta gente no está preparada no está preparada no cambiamos de público no podemos cambiar de público vamos a hacerlo otra vez ya veo que hay mucha gente aquí despistada si no había solo por ahí el radical el de Puerto de la Cruz era ese si se la sabía no se saben la canción en serio que les da vergüenza o algo que venga vamos a hacerlo otra vez canarios somos canarios seremos si le vas a dar por culo así ni se corre ni nada o sea se queda igual vale lo decimos es que está la hija bueno la canción decía canarios somos canarios seremos y a los codos por el culo le daremos bien ¿qué significa esto? esto lo podíamos cambiar para cualquier cosa canarios somos canarios seremos y a los rusos por el culo le daremos canarios somos a Pedro Sánchez el caso era dar por culo también lo decían sí señor también lo decían mira de hecho no no está bien está bien para para porque te estaba esperando Carmelo te estaba esperando de hecho le gusta tanto darle por culo a los canariones que se van de marcha para allá los fines de semana ¿eh? en fin después tú y yo hablamos mira como sabe mira como sabe mira como ya me sonaba tu cara de atrás te conozco de atrás mascarita en fin una vez hecho el momento psicoerótico festivo sexual es momento ya de entrar en lo que es el concurso así que ustedes estarán pensando esto va a ser así toda la noche no esto va a ser una presentación al uso tampoco nos están siguiendo en streaming así que quiero pedir un fuerte aplauso para toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales ya sí señor enfoca a aquel aquel al del jumbo al del jumbo enfócalo vale todo el dinero para la palma todo dicho ya hemos hecho los agradecimientos y ahora es el momento en el que yo empiezo a presentarles al elenco de artistas que han decidido venir hoy de forma altruista y voluntaria a pasar un buen ratito aquí con todos ustedes voy a presentarles en primer lugar a una mujer que fue mi simpatía fue Miss La Laguna 1982 y también fue reina del carnaval del año 73 creo que fue el caso es que ella dejó el mundo del carnaval y ahora se dedica al humor así que vamos a recibir no con la mierda de aplauso que me dieron a mí antes esto ya yo soy un profesional lo puedo aguantar pero ella necesita el calor de todos ustedes así que recibamos en el escenario de El César Manrique a Pili soy yo James come on come on que tal buenas tardes ¿todo están ustedes? bueno con este Juan yo merezco un día la cabeza de Barté ¿vale? que todos ustedes están aquí por mí ¿vale? yo quiero que yo quiero salir y ustedes quiero que César Manrique esté ahí abajo ¿vale? ¡qué buena! como si fuera un concierto de Beyoncé ¿vale? a ver a alguien que yo me parezca a mazalete venga pero por favor aguanta su fuerza señoras y señores con todos los mujeres la maravillosa la espectacular la sensual y todo lo que termina en ar ¡y soy yo! ¡ay! 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 Quise hacer la bobería de la punta y casi me da un flato me llamo Pili y soy yo me reconocerá por películas como Liberada Pili La vida de Pi Li y Salvar a Soldado Pili ¿vale? súper famosa no en serio me hemos pedido que yo me puse la camiseta por si acaso pero no soy la Pi no soy la de ¡mulona muslóa! ¡ay! ¡comeme el lónus! ¿sabes cuál te digo? ¡esa no! que yo siempre he dicho Dios mío ¿cómo no me adelanté a esa mujer y la escribí esa canción? ¡mulona! ¿será por falta carne criatura? ella hizo su LP muslona yo podría haber hecho mi gran éxito ¿eh? muslona barrigona tetastracerona sí, sí tengo dos tetas detrás no de hecho soy la única persona en el mundo que tengo las tetas detrás más grandes que las delantes de hecho estoy pensando en tratar unos pezones aquí te imaginas me abrazan por detrás me las tocan por delante me abrazan por delante me las tocan por detrás no sé lo que te digo que es verdad que a ver que me he desbaratado un poco ¿vale? pero es que el confinamiento ¿eh? ¿qué daño nos hizo el confinamiento? se llamó cuarentena porque todos subimos una media cuarenta kilos ¿te crees tú que...? ¿eh? porque yo en el que por Dios que no lo confine más porque yo solamente hacía limpiar y comer pero limpiar como nunca había limpiado en mi vida o sea yo me levantaba para mañana en el confinamiento me iba a dar remar sacaba las toallas las sábanas las doblaba por colores forma todos a la mañana siente el mismo armario ¡la mierda! ¿sabes? ponle a sacarlo las camisas bueno fue tanto que limpio y yo decía Dios mío ¿qué limpio ahora? levanto los boletos ¿qué hago? ¿no? fíjate que un día me tocan a la puerta digo hay que entera abro y era don limpio me dice chapotilla una locura y después hacer postres maricón yo creo que todos nos vinimos arriba por el postre ¿eh? que si mi cochón que si tarta la abuela que si arroz con leche y lo que pasa es que claro se juntaba un día con otro y había días que desayunábamos chulo mojado y que si yo no que era como todo empalado y decimos ah por Dios para allá ¿no? pero fue una cosa horrorosa y después ver Netflix yo le di la vuelta a Netflix tres veces con la Playstation ¿sabes? empecé con las películas las series cuando terminé y ahora digo las porno las porno ¿está bien las versiones que hay en las películas porno? Expediente de guarro Pepa la cerda que era la versión porno de Pepa Pib y una que me impactó que es 365 días de mi ¿sabes cuál es? la del italiano ese que secuestra la América es un italiano mafioso rico que da miedo que secuestra a una chica y dicen tienes 365 días para enamorarte de mí si no te dejaré libre al año ¿no? y la chica fue a falsa ¡ay no! ¡ay no! suéltame que va a venir mi novia rescátame no me bajito calvo pobre pero ¿quién se cree eso? aquel hombre esa cara esa tableta ese yate esos embotramientos en el yate ¿nadie la vio? que levanta la mano y la vio ¡ay! esas tocadas de timbre que ni Benito Cabrera pues eso me volví loca claro yo me miré al espejo y dije tienes que hacer algo con tu vida entonces me acordé que detrás de mi casa habíamos un gimnasio de toda la vida y digo ahí me apunto yo fui y te puedo creer que habían quitado el gimnasio y me habían puesto un cazabricardo lo que no estaba una me fui para mi casa con las tres bolsas de gobinola cuando estaba comiendo y digo su pila ¿en serio no te vas a apuntar el gimnasio? entonces me acordé que había otro que se llama Sports of Filme esto es verdad cosiste Sports of Filme ¿quieres que tu bajada diga con un inglés perfecto Sports of Filme una, dos y tres Sports of Filme mira el César Manrique el César Manrique que bien ¿no? si porque cada vez tenemos un poquito de complejo y vergüenza de pronunciar bien el inglés y yo creo que te da categoría yo estoy con mi hijo en mi casa en el hogar y yo quiero que te prepare un sandwich y el que lo tengo enseñado me dice no mamá mejor leche con cornflakes no le da como un toque bueno yo fui a Beridian me lo agarro con la mamá y le digo a la chica mira me dejaron un perfume me dice cuál mi hija le digo Carolina Herrera me regaló el bote toma hija de puta ¿no? pueden aplaudir gracias mamá gracias gracias aplausos a Marte que inició el aplauso digo pasa de Sports of Filme cuando salgo por la puerta para afuera digo esperate que me tengo por unas mallitas una capillecita de deporte unos calcetines y qué mejor tienda que el 99 ¿verdad? me fui para el 99 le digo la chica mira perdón unas mallas y me dice la chica papi me sacó un pedazo de malla que yo creo que sabía que era una malla porque yo parecía una sábana bajera hasta luego que las personas gordas que están aquí en la sala yo no sé si a ustedes les pasa pero yo tengo el pantalón de pijama en el tenedero y lo miro y digo es duro cuando se me va a depurar todavía el pijama y después me lo pongo y me queda requintado y es como pero qué suceso para el malete y que el primer pues así me pasó con la malla una pedazo de malla me la puse la chucha con marcada fíjate tú si se me marcaba la chucha que salió del 99 y me pistó el tranvía digo a la mierda porque yo no tengo complejo de verdad se los digo o sea yo no pongo los días la gordura la gordura es mala para salud pero ¿pa' qué van a estar sufriendo por estar por tener un complejo mis amigas no saben me regalaron en navidad del año pasado un pantalón de estos de de cintura alta que te pones la bolsita por dentro me llega mi amiga ponte la que tú seguro que te queda bien me la puse así no el resultado dice ahí que bien te queda le digo si parezco de un ping pong una retención de líbido pero claro yo no podía demostrar que tenía complejo ni nada te digo venga pa' el prim perdón pa' el primark me voy pa' el primark y empiezo a comprar la gente mirándome y digo a la mierda me da igual que mire y cuando voy a salir por la puerta del primark me dicen segurita espera tu momentito a ver que iba a la rionera ah eso si les gusta ¿no cabrones? esto uno perdió el monólogo pues así fue con las mallas re quintadas la chocha y la pezuña y el camello me meto para el sports y el fitness por acá adentro me pasó como la película Matrix bueno para los que no saben inglés madre ¿vale? si si porque yo entré y lo viendo como en cámara dentro el gimnasio las gotas de sudor los chicos haciendo pesa las chicas haciendo aeróbic el monitor del gimnasio me acerco le digo mira quiero hacer aeróbic me dice se ve que no tienes mucho fondo físico es muy lindo el entrenador me dice coger este me dice mira tú sube tranquilita para arriba y para abajo a ver puedes hacer algo de fantasía también ¿vale? y eso para el primer día está bien le digo venga vale empiezo a calentar las articulaciones 45 minutos y tuve ahí y cuando estaba caliente ya empieza la música me sube este me dio un tirón pero como nunca me había dado mi vida me empezó aquí me empiezo aquí me empiezo la raja al culo de la vuelta y volvió el inicio una cosa me bajé fatigada del monitor de una huella de azúcar muchacha me da así no tendrás una smicker ¿no? me dice el monitor mira con dolor con dolor tú no puedes venir aquí a hacer el vairobi vete para tu casa cuando te repongas vuelves yo claro eso hace cuatro años ya no, no serías que con la salud no se juega ¿eh? no, sabes que pasa que yo me alerté porque en el confinamiento yo pedí una bácula a la Amazon porque yo pedí que estaba más gorda la normal y me dice es una bácula moderna que te habla con luz y parece una nave espacial entonces me llegó a casa mi hijo pequeño de un niño de 11 años y me dice ay mamá déjame probarla no, la bácula se sube se sube y te habla la bácula te dice el peso pesa 45 kilos dice mi hermano ay Pili déjame a mí se sube mi hermano pesa 85 kilos le digo bueno déjame a mí apártense me sube y dice perdón no le hemos entendido me va a hablar con una patada pasa la polla uva el Amazon ahora rey de mí digo ay los tenis porque todos saben los que quitan 15 kilos de peso extra me quito los tenis me subo súper despacito por favor súmase de uno en uno ahí lo digo gracias mamá gracias gracias yo voy a ser sincera porque me siento tan cómoda tan cómoda perdón yo no sé qué sexo yo ya tan cómoda con ustedes que quiero confesar realmente porque quiero bajar de peso ¿saben por qué ustedes saben ustedes por qué yo quiero bajar de peso? para tirarme con dignidad por los tobanes de la cualán saben de la cualán ¿verdad? ¿saben no? el primo pobre del champán ¿no? bien esto que voy a contar es una cosa que me pasó de verdad no es para no lo escribí yo para esto es una anécdota ¿vale? hace unos años mi amiga la cabruna de los pantalones me dice ay vámonos a la cualán digo a la cualán digo bueno pues me pondré el bañador el bañador así que me queda un poquito para apretar ahí las carnes un pantalocito corto para disimular y venga no porque a mis hijos te saben la mochila ¿no? las toallas ¿eh? los tuppers de tortillas escondiditos debajo de las toallas porque no te revisas pero no tienes miedo ¿no? los escondiditos ahí bien puesta la mochila y una cosa importante que hay que llevar si van a la cualán digo que es una botellita de agua porque ladies and gentlemen una botellita de agua en la cualán cuesta 5 euros 5 euros que mi hijo me decía mamá tengo sello y se bebe de la piscina se bebe mamá nos va a dar diarrea es más cara es algo que los antibióticos tú te pones niño en la piscina esa de un cubo se encuentra en la que te cae el agua encima y tú bebes meas, gana y eso es todo son 17 euros la entrada y que va a amortizar ¿no? porque hoy los niños nos fuimos para el sur para las Américas llegamos esperando el acualán corriendo corre con la maleta los chiquillos mi amiga con la hija la taquilla pero tú sabes que la taquilla es vital la taquilla llegamos me dice la chica 5 euros y los 5 euros esta es la taquilla abrí la taquilla puse las llaves dentro me fui pues son los que caben las llaves ¿no? me dice mi amiga deja esa mochila ahí ¿quién te va a robar? ¿quién te va a robar? digo verdad y atención me dice mi amiga mira la primera que vamos a hacer es la olla ¿ustedes saben cuál es la olla? se lo explico rápido dos tomales cerrados completos en forma de tiramosón usted tira baja así llega a una piscina en forma de olla y ahí su nombre ¿eh? shu 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 te lo juro entonces claro imagínate 40 personas me pongo yo ahí me dice el chico tienes que ponerte así con las manos así pegó la espalda detrás digo venga va yo parecía la comida de un tancabo me tiro shu empiezo a dar vuelta a dar vuelta a dar vuelta me empiezo a frenar me empiezo a frenar y me quedo quieta a oscura digo pero esto era un teobán me quedé trabada por los pantalones cortos la gente empezó a murmurar pero ¿dónde está la bolsa que se acaba de tirar? ¿sabes? la gente pregunta la gente preocupada ¿no? y Dios mío tiraron de los pantalones de mi por dios deslízate maldito complejo deslízate bueno empecé a moverlo otra vez y yo ya está uh uh salí y les juro por Dios que la gente gritó que parecía que el tete había marcado un gol uh bueno bueno para terminar para terminar quiero darles una sorpresa yo soy cantante también quiero terminar con una canción muy bonita le hice una versión de la canción de Maluma la de corazón ¿sabes cuál es? tú me partiste el corazón yo hice mi versión que se llama tú me escondiste el bizcochón entonces ustedes me van a tener que hacer los codos ¿vale? vale cuando yo diga tú me escondiste el bizcochón usted tiene que decir ay el bizcochón y digo bueno mi amor no hay problemas no no ahora me voy a chascar un pedacito de magdalena y ustedes dicen solo un pedacito ¿lo entendieron? ¿seguro? música maestra tú me escondiste el bizcochón pero mi amor no hay problema no no ahora me voy a chascar ya que ya que un pedacito de magdalena ya no me vengas con ese cuento papi que desde el principio yo ya estaba fácil luego me dices que sí que hay un problema que estás gorda como una ballena ah ahora estoy yo en la que cambia el sistema de mamucata hasta el pichón y me arco hasta tres arepas ahora te digo goodbye de postre que dice pastilla no hay sin duda baby gracias gracias buenas tardes gracias a todos gracias gracias por todo la manera Billy soy yo fuerte el aplauso Billy, Billy, Billy soy yo sí señor qué maravilla qué maravilla a ella sí le cantaban no jodido sí, claro, claro bueno importante, importante esto porque somos todos canarios a ver, levanten la mano los canarios que hay en la sala canarios, da igual de la isla que sea canarios ahora nadie es de canarias aquí o qué qué maravilla ser canario vale, muy bien muy bien muy bien fíjense ustedes que yo estudiando las cosas de canarias como decía Billy antes por ejemplo el canario tiene maneras de expresarse que solamente entiende él con otro canario como por ejemplo ¿qué pasó? ¿eh? eso sirve para todo o sea se está ahí un coño ¿qué pasó? se está ahí un coño tranquilo ¿qué pasó? que se cayó una vieja se pasó después tenemos el ¿qué pasó? chungo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? acompañado de él que eso es lo peor cuando un canario te hace así eso está a punto de haber sangre y ahí directamente después está el canario cariñoso ¿qué pasó mi niña? ¿qué pasó mi niña? ¿qué pasó mi reina? ¿eh? hay un rollito ahí ¿no? pero fíjense ustedes que Canarias es el único sitio del mundo yo he viajado he estado en sitios he estado lejísimos he estado Santiago del Tej o sea he estado lejos y Canarias es el único sitio del mundo ¿dónde? ¿se sube para arriba? bonito ¿eh? no, no vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien estamos aquí ya en el César venga Canarias es el único sitio del mundo donde se sube para arriba ¡bien! sí señor eso no se puede perder no se puede perder eso es nuestro ¡nuestro! ¡nuestro! me dice el otro día un peninsular no, en la peninsular también dice ¡no, lo copiaron! ¡no, lo copiaron! y te lo llevaste pero como somos gente culta gente civilizada gente que ha estudiado gente que se prepara somos el único sitio del mundo ¿dónde? ¡se entra para adentro! curioso ¿no? son maneras de expresarnos se entra para adentro y se sale por fuera se entra para adentro y se sale por fuera me lo dijo el otro día el médico ¡siguiente! ¿quién es? yo soy yo Juan Antonio y dice ¡entra para adentro! yo no, voy a entrar para la derecha voy a entrar no me jodan ¿sabes? son cosas nuestras de Canarias hemos estudiado mucho dos universidades gente preparada y como les decía antes hace muchos años nos acomplejaban a los canarios por ejemplo nos decían cosas como no, es que los canarios estáis aplatanados estáis aplatanados ¿les habían dicho eso alguna vez? aplatanados yo cada vez que me decía eso y decía yo no tenía el complejo pero después me enteré que es como que vamos a ese pasito que va yo que va arriba que igual nota tal dos canarios hablando y un peninsular en el medio así como un partido de tele la cabeza a punto de petarle ¿sabes lo que te quiero decir? entonces tenemos que seguir manteniendo esa manera de ser y para hablar de maneras de ser tengo que presentarles a una de las joyas de la corona sí señor un hombre que hace más bien poquito tiempo estudiaba y correteaba por aquí por el patio detrás de las chiquillas y tal se fumaban los cigarritos ahí escondidos y tal cuidado que viene el aura oh oh ah ¿sabes? y ahora se ha convertido en uno de los de las grandes promesas del humor vamos a no dejarlo en promesa vamos a decirle a él que él ya es una realidad así que por favor quiero pedir otro fuerte aplauso para el gran David García vamos Santa Cruz de Tenerife parezco tanta golosa con tanto micrófono ¿cómo es tan Santa Cruz de Tenerife? tengo un pequeño problema y es que con los focos no veo entonces no sé cuánta gente hay así que vamos a hacer otro aplauso para yo hacerme una idea vale yo digo un aplauso a Santa Cruz de Tenerife no 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 tenía que haberse molestado de verdad bueno me presento hola me presento me presento pero me presento otra vez mi nombre es David García tengo 26 años y sé lo que están pensando sé que me han visto subir aquí con mis pintas mi forma de hablar mis manerismos y antes de que le dé más vueltas se los quiero confirmar porque en su día me avergoncé de ello pero a día de hoy me siento muy orgulloso de poder decir abiertamente que como se están imaginando soy soy de Tacoronte gracias por el apoyo no es fácil ser de Tacoronte ¿vale? ¿sabes cuál es la señal de que has llegado a Tacoronte? que se han acabado las aceras y el alumbrado público si tú estás caminando por la laguna tiras para el norte y te enriscas eso es que acabas de entrar a Tacoronte disculpe un momento porque hay una mujer que sí que estoy viendo perdón es que esa señora aquí me está mirando como diciendo pues fíjate tú fíjate que lo que yo pensaba que le iba a confesar es que es que era gay mira estoy flipando de verdad que no sé de verdad que no sé de dónde te está sacando tú eso de verdad que no sé pues claro muchacha pues claro pero tú no lo ves pero tú no lo ves pero ojo ojo porque una cosa no quita la otra o sea soy gay y soy de Tacoronte para que luego digan que Dios no castiga dos veces pueden aplaudir aquí y bueno les cuento esto porque son dos pilares de mi personalidad pero hoy no vengo a hablarles de eso hoy vengo a hablarles de lo que quizás sea lo que más me define como persona y es que aquí donde me ven yo soy una señora yo me defino a mí mismo como una señora de 65 años atrapada en el cuerpo de un jovencito homosexual confuso mi mayor sueño en la vida es jubilarme y dedicarme exclusivamente a perseguir a Pepe Benavente por las verbenas ese día cuando me receté en el cintrón yo habría tocado techo ya yo lo habría vivido todo ya y sé que de entrada parece divertido pero tiene sus desventajas tiene sus partes negativas principalmente el sexo el sexo siendo un jovencito con la mentalidad de una señora no es fácil les pongo un ejemplo vale hace tiempo está hablando con un amigo sobre con qué frecuencia tendríamos relaciones sexuales si tuviéramos pareja estable y yo fui de chulito y le dije yo una vez a la semana y mi amigo me frenó en seco y me dijo a ver David si la pareja es nueva aún hay pasión en el aire se ven muy a menudo o están viviendo juntos yo tendría sexo todos los días todos los días mira me dio una bajona azúcar nada más que de imaginármelo yo no yo no puedo tener sexo todos los días yo tengo la tensión baja la gente normal después del sexo fuma le sube la adrenalina yo después del sexo me tengo que sentar diez minutos con los pies en alto porque la tensión se me desploma ahí me dice ya en un segundo digo bueno si tú me acercas después a Santa Lastenia y si me lo permiten me voy a poner serio porque se me ha dado voz ante un público y creo que es mi responsabilidad reivindicar los derechos de un colectivo que hemos sido ninguneados desprestigiados y marginados a lo largo de la historia efectivamente me refiero a las personas que nos gusta mantener relaciones sexuales con los calcetines puestos ¿por qué? ¿por qué ese empeño de la sociedad en que nos los quitemos? ¿en que es anti-erótico? ¿por qué tenemos que elegir entre follaros que se nos congelen los pies? ¿por qué? mira mira una vez fui a casa de un amante que tuve me convenció para que me quitaran los calcetines y solo diré que vivían la esperanza y el suelo de la casa era de losa yo sentía la gripe subiéndome por las patas para arriba es más es más es más es más porque porque no existen los preservativos de franela porque si no y bueno el sexo no es la única desventaja de ser una señora otra es la hipocondría y es que yo como buena señora canaria que soy yo soy una persona muy hipocondriaca en mi defensa diré vale que esto si lo tengo de verdad soy asmático tengo dermatitis atópica y soy fan de Miguel Bosé lo cual suma tres enfermedades crónicas me gustaría aclarar que soy fan de su música vale no de las cosas que dice y es normal que con esta historia a veces me encuentre una cuarta o una quinta cosa que no tengo les pongo un ejemplo una vez hice a mi padre llevarme urgencias a las dos de la mañana porque pensaba que me estaba dando un infarto y resultó que me estaba dando un ataque de ansiedad porque pensaba que me estaba dando un infarto nunca me olvidaré de aquel día porque me hicieron las pruebas vieron que todo estaba bien y el médico que era argentino me cogió me sentó y me dijo vos pensá vos pensá que es más probable que te caiga un avión encima a que te dé un infarto que yo lo miré y pensé digo a ver doctor sin ánimo de faltar el respeto a sus conocimientos médicos pero yo de momento pasándome en mi círculo cercano de personas infartos dos los rodeo cero yo me fui hecho polvo a mi casa digo te imaginas que las dos personas que yo conozco que les di un infarto en realidad les cayó un avión encima pero nos lo ocultó el gobierno porque no tenían hueco para otro monumento en Mesamota yo te imagino la que aplaudió a tope contigo y bueno cosas mías de señora les podría contar durante horas pero para ir cerrando ya quiero hablarles de un último aspecto de mi vida como señora y es que yo como buena señora que soy odio el deporte pero no es que no me guste no es que me digas David quieres hacer deporte digo no muchas gracias David quieres hacer deporte digo tu puta madre no me gusta odio el deporte no me gusta ningún deporte mentira el brilé si me gusta el brilé me gusta porque para mi todos los deportes son brilé a mi educación física cuando me ponían deportero en fútbol y me mandaban un balonazo yo me quitaba de delante digo pero Luis Fernando que me estás contando esa pelota 200 kilómetros hora y tu pretendes que yo me quede aquí a frenarla con las paletas digo no no y es que encima en el instituto donde yo estudié yo estudié en un instituto alemán y ahí se celebra una vez al año los Bundesjugenspiel y los Bundesjugenspiel consisten en que una vez al año nos sacan a todos los alumnos del instituto y nos llevan al campo de fútbol a hacer deporte pero no se crean que deporte es chachi no 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 salto de altura 100 metros liso 100 metros liso salto longitud lanzamiento de granadas persigue un judío por el campo de fútbol cosas chungas no no es broma vale es broma no 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 hacíamos salto de altura y la guinda del pastel de los Bundesjugenspiel era que al final del día nos sentaban a todos los alumnos del instituto en las gradas y nos hacían curso por curso a darle cuatro vueltas corriendo al campo de fútbol yo por suerte el año que a mí me tocó fue el último o sea la primera vez que se celebró fue mi último año del instituto pero ¿qué pasó? pasó que la cosa se había alargado hace más de una hora que deberíamos habernos ido a casa y como yo estaba en el curso de los mayores me tocó correr en el último grupo o sea la situación que yo viví fue 300 personas esperando para poder irse a su casa a que Patrick y yo acabáramos de dar las cuatro vueltas al campo de fútbol Patrick era el otro matado del curso saben que por ley tiene que haber dos matados por curso que Patrick era un alemán un alemán grandote de 200 metros de alto que yo soy Patrick y me dice el profesor corre y yo le digo empújame entonces recapitulemos 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 300 personas a las 3 de la tarde muertas de amplio un solajero que te cagas esperando a que Patrick y yo acabemos de dar las cuatro vueltas pero es que si la cosa de por sí sola no fuera ya lo suficientemente humillante yo no sé qué coño tengo que yo empiezo a correr normal pero desde que corra más de 10 metros me da como un jeito que se me bloquea la cadera ¿sabes? que solo me falta hacer así para aparecer las señoras que van al fondo en las comparsas o sea 300 personas esperando a irse a su casa y yo por el campo de fútbol bien lejito vengo Santa Cruz para cantarte ¿cómo no voy a odiar el deporte? y esto se los cuento porque hace poco estaba conociendo a un chico me decía Juan Antonio yo no perseguí ninguna chica por el patio de aquí tampoco estaba conociendo a un chico y todo iba bien todo iba bien en popa hasta que me propuso ojo al dato como plan romántico como plan romántico ir a correr pero es que no solo eso es que me propuso ir a correr por Santa Cruz a mí que soy de Tacoronte que al tercer semáforo me desoriento en Tacoronte no hay semáforo y digo los alienígenas Dios mío pero es que no solo eso es que me propuso ir a correr desde la Plaza España hasta las Teresitas desde la Plaza España hasta las Teresitas a mí que soy asmático Dios yo no tengo ventolín de sobran casas para chutarme después mira yo cogí aquel chico por los hombres por los hombres por los hombres cogí aquel chico por los hombros y le dije te voy a decir una cosa bien dicha yo solo corro si mi vida depende de ellos y hasta hay ocasiones en las que diría pues hasta aquí hemos llegado si me va a coger si me voy a morir tampoco me voy a estar muriendo todo sudado ahora porque saben que te digo porque saben que les digo público porque saben que me digo a mí mismo todos los días que para estar así que me lleve el Señor muchísimas gracias mi nombre David García si señor fuerte el aplauso para él gracias por estar esta noche aquí corriendo detrás de las chicas de los chicos y de todo el mundo bueno los canarios hemos desarrollado una manera de expresarnos como les decía antes muy especial de hecho somos la única comunidad autónoma que podemos utilizar todas las letras de las vocales es para echar un piropo ves pasar a una chorva y dices ahí ya sé que esto en Tenerife no pero ahí en Gran Canaria flipas muchachos porque ahí yogur hay que ponerle también traducir también al presentador no el año que viene traemos a Pepe Benavente no te preocupes el caso es que a la hora de ligar el canario es lanzado fija la presa y como todos los canarios nacemos con los genes preparados para estar en una comparsa en una murga o en una agrupación folclórica todos tenemos ese swing sabes el canario que da igual en cualquier ritmo él rápidamente lo adapta y me acerqué a la piba y empecé a comerle a la oreja y sobre la marcha cayó mira empezamos a comernos la boca muy allá sabes esas comidas de boca media hora de comida recién salido el McDonald's sabes asqueroso total te salen granos aquí blanco y claro las mujeres no controlan eso pero el hombre los primeros 10 segundos ya está topalote esto es así chica y después utilizamos cosas como lambiar lambiar no es lo mismo lambiar que lamer no de hecho lamer en francés es la mierda lamer lamer además tú ves alguien que lame y es así y alguien que lambia hay una diferencia entre lamer y la hombre total que estás ahí comiéndole la boca y de buenas y de buenas a primeras ella cree que tú estás lo suficientemente cachondo o caliente como le quieras llamar y empieza a comerte el cuello venga lamerte el cuello para arriba y para abajo yuparte el cuello y tú te empieza a poner toda la sangre aquí un mal rollo y tú dices bueno aquí esta noche pillo callo seguro pillo callo pero ella cree que todavía no es suficiente y seguimos con el precalentamiento y empieza a comerte la oreja empieza a meterte la lengua en la oreja una cosa asquerosa pero tú estás ahí bueno da igual da igual y después ya empieza un círculo vicioso te como la oreja te como la boca te como el cuello te como la oreja te como la boca cuando viene de la oreja a la boca sabe como comida del chino es muy asqueroso pero tú estás te da igual te da igual y ya cuando lleva una hora y 45 minutos así que tú estás a punto de darte el infarto y ella ella de buenas a primeras como buena canaria te separa así te mira así como si no te conocieras de nada hasta así con la rebequilla te mira toda seria te dice hoy no vamos a hacer nada que tú te quedas así hoy no vamos a hacer nada y tú y nos hemos inventado cosas como tú me vas a dejar así y ella te dice oh yo no te echo nada mi niño te dice como no me ha hecho nada es idiota menos mal que los hombres nos hemos inventado el truco infalible el dolor de huevos chicas voy a romper un mito y un secreto el dolor de huevos no existe más de una más de una está pensando la que me hubiera ahorrado yo tanto tiempo hay pegado en fin uno que no le duelen los huevillos ni nada es el siguiente artista que viene a colaborar con todos nosotros y es un hombre bueno es un hombre una mujer no sé bien lo que es el caso es que es un artista como la copa de un pino lleva años que digo años décadas que digo décadas milenios lleva haciéndonos reír generación a generación y sin duda alguna se ha convertido en todo un referente para gente joven como yo que está empezando recibamos con un fuerte aplauso al gran Juanito Pantín vámonos ¡Aé! 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 ¡Ae, ae, ae la chandelona! ¡Qué rica está la gala! ¡Qué rica está la gala! ¡Ae, ae, ae la chandelona! Nuevo aplauso para la vieja esta. ¡Thank you people! ¡Don't worry we're happy, if we come! ¡Thank you people! No hablo en inglés que te caga, pero cago en todo el inglés que hago. ¡Thank you! Gracias por traerme esta gala tan linda. Muchos de ustedes son muy jóvenes. No saben quién soy. Yo soy muy conocida en estas islas, se habla bastante de mí. Algunas veces se habla hasta bien. Que eso me acojona. Porque cuando empiezan a hablar bien de ti, te quedan 15 días de vida. Es como cuando María Teresa Campos invitaba a alguien a su programa. Te quedaban dos semanas. ¡Pal carajo! ¡No, tú y yo, muñeco forever! Soy grosera y ordinaria como el hambre y la mentira. Tengo 70 años, hace 18. Llevo entre ustedes 22 años. Llegué aquí en el año 99 cuando todavía el padre Archeta dirigía el tráfico para la esperanza. Soy cubana. Soy cubana. Vengo de un país pequeño, un país del tercer mundo. Pero con aspiraciones a llegar al cuarto. ¡Pal carajo! Y me encanta estar en Canadia porque ustedes y nosotros nos parecemos tanto. Ustedes tienen la papa roja y nosotros tenemos la papa en la bomba. ¡Pal carajo! Pero ¿qué pasa? Soy Lilifo de apellido Yalindo Portela. ¡Y apláudame que me gusta! ¡Pal carajo! ¡Dale caña! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Pala! ¡Ah! ¡Pala! ¡Dale caña eso, papi! ¡Cuando salí de Cuba! ¡Cuando salí de Cuba! ¡Debe mi vida si me llamo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuando salí de Cuba! ¡Debe encerrado mi corazón! ¡Ay! ¡Soy una vieja emigrante! ¡Me encanta vivir en Canarias porque para mí Canarias son siete islas! ¡Y yo que soy la graciosa! ¡Pal carajo! ¡Llegué aquí en el año 99 cuando las cosas eran diferentes! ¡Todavía las Magdalenas se llamaban Magdalenas y no Muffy como ahora! ¡Es una mierda ver a un macho como ese, como ese cuerpo! ¡Cuando le toca pedir en McDonald's dice! ¡¿Me da un Muffy?! ¡Machacón! ¡Un Muffy! ¡No! Y ahora el Muffy ya no se llama Muffy, ahora ha mutado, ahora se llama... ¡Con qué! ¿Porque en inglés tiene menos asuntas? ¡Carquei ni carquei! ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un carquei y una Magdalena? ¡Dos euros! Así hemos ido cambiando porque el humorista y el humorista son sociólogos de la sociedad. ¿Se van notiendo de la realidad? El gran José Martí decía, el humor debe ser la sociedad como un látigo que el sufriré te lleve en la cabeza. El humor es como el ventilador al que le da, le da. Si no te gusta, hay algo pal carajo. Frase célebre cuando han pal carajo. Eso es exílate en lo anario. La manera decente de decir algo para que le fume. Y he visto cambiar estas siglas. ¿Por qué? Porque amo canarias, siempre estoy dándole aliento al canario. No pierdas lo que tiene, desgraciado. El gran Toltoi decía... El gran Toltoi... Toltoi... Toltoi diciendo vagaprenda. El gran Toltoi decía, cuenta tu aldea y será universal. Habla de la papa roga y la gente querrá venir a conocerla. Por eso me ofende cuando veo a alguien que no le gusta a Pepe, ven a ven. A quien no le guste Pepe, que abandone Canarias. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube. Echa su polvorete y se sacude. Eso es Góngora. Eso es Antonio Gala. Al lado de la mierda que se baila hoy en día. Esta noche te doy... Salucho. Salucho. Esta noche te doy... Salucho. Salucho. Cabrón compositor. Que es para ponerle una orden de alejamiento de Spotify. Esta noche te doy... Salucho. Y el año que viene que nos dirá... Esta noche te doy... Tío. Porque se va a tener canciones hasta que se le acaben las herramientas. Está patrocinado por Leroy Merlín. Esta noche te doy cerrucho. A mí un macho me dice esta noche te doy cerrucho. Le digo vete a ver dónde echa el serrín. Porque el serrín embaraza... Si el serrín no embarazara no tuviéramos a Pinoyo. Por eso amo a Pepe. Lo traigo aquí. Porque aquí en Tenerife. Aquí no tengo la postal de la Virgen de Candelario. Y la postal de Pepe. No es canario. Lo puse aquí desde que hizo el anuncio del Danacol. Cada vez que tengo problemas con el colesterol le paso la mano. El otro día lo vi en ayer y le dije... Pepe. Te forraste con el anuncio del Danacol. Me dijo no me digas nada que después que hice el anuncio del Danacol tengo que colesterol. La vida. Me encanta hablar. Amo a Pepe. Llevo viento el pleito en su ciudad. Diez años. Bueno, veinte años que llevo aquí el pleito en su larga casa solucionada. Y el único canario que ha unido a las siete y la canaria con medio peso y un polvorete es Pepe. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube. Echa su bolvorete, reacata con chichín y se sacude. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube. Echa su bolvorete, reacata con chichín y se sacude. Ya, 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 ya. Que se me mete Pepe en el cuerpo. Es que Pepe es intravenoso, hija. Ay, es que me encanta la música pachaquera porque cuando yo llegué aquí se bailaba música de verdad. Se bailaba Caminito de Cuarenta. Se bailaba Marejada. Eso era música o aquello de... En fin de semana quiero bailar. Etc epec 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 Se ahorraba el zapato Llegabas a fin de años con un zapato nuevo ¡Eso era música! ¡Eh! 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 ¡Candera! ¡Nova! Pero claro, después vino el reggaetón Atún con pan, atún con pan, atún con pan Una mierda Maluma, baby La mierda pa' Maluma Pero en guerra con Maluma Pa'l carajo Maluma, pa'lá, pa'lá Mucha, mucha gente le encanta a Maluma Con el tatuaje que está de moda Yo detesto a Maluma Imagínate tú, cada vez yo veo ese muchacho Con tanto tatuaje, deja embarazada A la novia, a la novia le ha dado un polígrafo ¿Verdad? Que se le pasa a la gente con Maluma, Maluma y Maluma El último tatuaje que se hizo Maluma Pa' congraciarse con Europa Se haya tatuado Europa en el vientre En Italia no lo pueden ver porque imagínense por donde está orinando Por ser de ella Candera Yo soy mal de arte, por eso sí estaba con Luzoi Habla de tu altera Y será universal Habla de lo tuyo Que yo llegué aquí a Canaria cuando todavía treita no sabía cómo yo el pollo Canaria era otra cosa Hasta la coca era otra cosa Un tipo se metía a dos rayos el domingo El lunes iba a la universidad y sacaba dos carteras Hoy en día se meten dos rayos el domingo El lunes lo ves el gran hermano El sábado el hermano mayor Pa' carajas Toda cambiada Y yo soy tan libre como un sueño que es lo más libre que hay Y como la palabra se hizo para decir la verdad y no para descubrirla Hago lo que me da la gana Me quedan 18 segundos Segundo De carajo esto Esto ha pasado más rápido que el sueldo que van a ganar ustedes Le doy ánimo siempre a la juventud Estudien Como mínimo dos carreras para que puedan trabajar en McDonald's Bueno, dicen que acabé Pero yo tengo que terminar Take a listen, baby Que tengo a él ahí que parece que tiene el mal de parte Yo, take a listen, man Déjame respirar 70 años, 70 años Después que me subo al escenario de un teatro Déjame vacilar conmigo Un take Un take Si Es que yo no me había subido a un teatro como este Desde el año 2004 Que grabé mi primer disco que fue un éxito Distribuimos dos mil unidades por todos los cortes ingleses de España Y no se volvieron dos mil clientes Todavía es exigiendo al psicólogo De carajo Los mil van a hacer dos cosas Dinero y daño Para el carajo Y déjame darle a la gente, chica Te voy a aclarar dos cosas Porque en el teatro hay una ley que dice que Donde hay una pistola tiene que haber un tiro Sobre escena todo tiene que estar justificado Esto lo traigo porque cuando Cumplimos 70 años y empezaron a decir Me tiene que comerse una pieza de fruta antes de dormir Pues nada, me está comiendo una manzana antes de dormir Una mañana me levanté con un iPadro en el estómago Como este azul Y ahora yo me siento que soy como la Stevie Hawking canaria A donde quiera que voy Como una científica De hecho aquí traigo las últimas palabras que dijo Stevie Hawking Antes de partir a más allá que por honesta Y bueno, ya para terminar Cuando grabé mi primer disco Que fue un éxito Recuerdo que yo había llegado a Cuba Me causó que Canaria parece una parafarmacia Tiene un pueblo para cada cosa Esto si se lo escucha a nadie Ha sido un plagio Porque hay muchos cabrón plagiando Por eso Y fíjense si es cierto que Canaria tiene un pueblo para cada cosa Que Puigdemont antes de ir a Bélgica Donde primero vino Fue a Fuerteventura Y ahí le dijeron Corra lejos Yo observo Canaria y digo En cuenta que tiene un pueblo como un remedio santo Yo pienso siempre en Nicolás Maduro A Nicolás Maduro lo podíamos traer a Gran Canaria Para que fuera por ingenio Ahora De todas las islas Tenerife es la que se lleva Lo mejor Porque aquí de verdad que hay un pueblo para todo Te falta reducción Vitamina C Te mando a los naranjero Quieres rin y pelea Te mando a Palleguerra Tienes problema de visión Te vas a Buenavista Anda buscando un DJ Y si ella en Santa Cruz no lo encuentra Te vas al Bailadero Tienes sed Te vas pa' Pobalcilla Te quedas con más sed Te vas al tanque pa' quetearte Te ibas a Marraqueos este año En Navidad de vacaciones No hay dinero Te vas allá a Normón Que está homologado Que no quieres hablar Te vas a la Costa al Silencio Que tú diles una mierda Te vas al Mojón Te gusta la cerveza San Miguel Te vas al Sur y los Ligas Te vas a la Cueva Que eso está querido El que se ríe sabe que está la Cueva Y el polvo Búscalo en la Camella Que es la mujer del Camello Tenerife tiene un pueblo pa' cada cosa De verdad Tienes hambre Te vas pa' la galleta Tienes frío Te quedan los abrigos Eres impotente Te vas pa' el man Te vas a chico pa' allá Te sientes derrotada Te vas pa' la victoria Fíjense si Tenerife es importante Que Apple inventó iPhone Habrá 15 años Pues cuando Apple Inventó iPhone Ya Tenerife tenía WhatsApp Vivo en una chiquiélago Donde tocan el tambor Y la gente se mueve En medio del Atlántico Donde vivimos y yo Donde se lloren y me quieren El aplauso pa' la palma ¡Ajá! ¡Ja! 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 ¡Ola hija Molina! ¡Ja! Siempre lo digo en broma Pero es muy cierto Mis abuelos eran palmeros Mi abuelo paterno nació en Punta Bota mi abuelo materno nació en García y mi abuela decía que el de Punta Gorda no era de García, pero el de García sí era de Punta Gorda y bueno antes de irme quiero hacer un vídeo para que la gente se entere que esto ha sido un éxito quiero que hagan esto porque si no no queda homologado va a su que perdonó baja de Facebook me puse a buscar que quiere decir esto porque últimamente tú le dices a la gente hay gente que trae como un app antes de tú sacarme y ahora hay gente que está y yo ¿qué quiere decir esto? me puse a buscar como Wikipedia lo tiene todo dice Wikipedia que esto quiere decir hay dos gilipollas tú y yo yo primero ahora un aplauso un aplauso para la palma desde el César Mandrique esta gala maravillosa por la palma que lindo que Dios me lo bendice bueno me hubiera gustado estar estar ya 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 espérate siempre digo rían y el mundo sonreirá como ustedes lloren y le darán un papel en una telenovela a Venezuela rían aunque su sonrisa sea triste que más triste que la sonrisa triste es la tristeza de no saber conreír muchas gracias que Dios les bendiga y aplaudan a todos vamos gracias 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 ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos de la presidenta de Martín! Así que dicen, vamos a cortar el micro al canario. Que ya he dicho bastante, pero bueno, como yo tengo una voz, esta la voy a hacer así, porque estaba Juanito hablando del municipio, del lugar, del Iper, de toda canaria. Yo soy de Aruca. ¿Conocés de Aruca? ¿Hombre? ¡Hombre! Hay un nivel aquí en el César Manrique. Le decía que soy de Aruca. ¿Conocés de Aruca? ¡Buscáme la cuca! ¡Anda vos! Eso cuadra, pío, loco. Cuadra que te cagas. No, en serio, no. Soy de Aruca, soy de Aruca. Soy de Aruca. Pero bueno, ya que estamos recorriendo Canarias, ¿conocés Moya? Moya no... Bueno, hablando de cosas de Canarias, cuando nos enamoramos los canarios no decimos que estamos enamorados, decimos que estamos enchollados, enchollados, enchollados. No sé si así, ¿no? No hay nada más bonito en la vida que ver un canario comiendo yo-yo. ¿Tú y tú? ¿Tú has visto cómo comen los canarios los chochos? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Eh? Bonito, ¿eh? Ese saborcito del chocho... Me dio saladita. Bueno, que no nos enamoramos. Que cuando nos enamoramos los canarios, tenemos unos efectos que nos pasan a todos. Por ejemplo, nos brillan los ojos, nos brillan los ojos. ¡Pam! Nos brillan los ojos. Estoy enamorado, me brillan los ojos. Vamos a ver, ¿qué mierda es eso? ¿Cómo te van a brillar los ojos porque estás enamorado? ¡Sos de los porros, mi niño! ¡Sos de los porros! ¡De toda la vida! No, nos sudan las manos, nos sudan las manos. Cuando estamos enamorados, nos sudan las manos. ¡Sos de las pajas! ¡De toda la vida, coño! ¡De toda la vida! Porque como que tengas pareja, la paja no se deja. ¡Eso es verdad! Y sobre todo, hay un efecto que a mí me gusta mucho, que es el de las maripositas en el estómago. ¿Vale? Se lo han dicho ustedes. No, es que cuando te veo 100 maripositas en el estómago y tal. Digo, no, yo, no. Yo, los míos son perinquenes. Más que... ¿Eh? Maripositas. ¿Qué mierda es eso? Vamos a romper un mito. ¡Eso no son mariposas! ¡Eso son pedos, coño! ¡Pedos de toda la vida! Porque cuando tengas una novia, los primeros seis meses, no te tiras un pedo delante de ella. ¡Ni de coña! Ya te puedes haber jartado, garbanzas. ¡No te lo tiras! ¡No te lo tiras! Además, los pedos son listos. Los cabrones son listos. Están en tu interior. Te conocen por dentro. Tú estás solo y el pedo no quiere salir. Está tranquilo ahí. Tranquilo. Tú vas para allá y el pedo contigo para allá. Tú vas para allá. Oye, pero no sale. Ahora, ahora, el pedo, ve venir a tu novia, ve venir a tu novia y ya quiere salir el cabrón. Pidiendo paz. Vamos, vamos, que vamos a salir. Y tú... Y viene la piba con la amiga y dice, mira, este es el pibe, mira la amiga, más simpático. Siempre se está riendo. A punto de morir, muchacho. Pero mira, es un asco que me da porque la gente no se tira los pedos. Como si... No, es que mi culo no se tira los pedos. ¿Cómo no te vas a decir? Si ya lo dijo el poeta, que es un pedo, es el suspiro de un culo enamorado, tío. Es una cosa bonita. También es verdad que a partir del primer pedo todo vale. Tú te tiras el primer pedo delante de la piba y a partir de ese momento todo vale. Te huelen los sobacos, eructas, te huelen las plátanos pies. Estás con ella en la cama, ese es bueno. Estás con ella en la cama, de unas a primeras te viene el pedo y hace... Y la piba, ¿qué fue eso? Y tú, para que ella se dé cuenta, coges la sábana y haces así. ¿Para que se caliente el ambiente? Yo conozco gente que se ha enamorado y se ha muerto. ¿Por qué? Pues no tiras los pedos. ¿Cómo no te vas a tirar un pedo? ¿Qué eres tú? ¿Más ingresenta o qué? Te tiras los pedos tranquilo. Ahora, también es verdad que el siguiente artista jamás se ha tirado un pedo más alto que el culo. Porque eso es difícil. ¿Cómo coño te tiras un pedo más alto que el culo? Eso es difícil. Pero el hombre, ¿qué quieren que le diga? Para mí, sin duda alguna, es un referente. Sí, señor. Para mí, yo qué sé, como el Johan Cruyth del humor o algo así, ¿sabes? O sea, yo qué sé, como Derticia. ¿Sabes lo que estoy diciendo? O sea, Panko, el gol de Madrid. Igual, igual. Estas son las dos ligas que perdió. El Madrid aquí, yo estaba aquí llorando ahí en la grada. Estaba yo llorando ahí. Y mi familia aquí, de Tenerife, diciendo, anda, canario, su normal. Eso es bonito. Ese es su normal, canario. ¿Eh? Que no es su normal, es su normal, su normal, su normal, y la gente no entiende. ¿Sí que es su normal? Vamos a irnos cervezas. Y es de amigos. Porque el canario se mezcla así con la gente. Este hombre, sin duda alguna, nos ha hecho a todos los cómicos un poquito mejor. Porque él lleva muchísimo tiempo, no estoy diciendo que sea mayor, cuidadito. Pero lleva muchísimo tiempo haciendo reír a toda Canarias. Así que, por favor, recibamos con un fuerte aplauso, señoras y señores, a Jaime Marrero. Por Dios, por favor, no le faltan nada más que decir los años, ¿eh? Es mucho. Nervioso, como siempre, a pesar de todos los años que estás en el escenario. Yo me acuerdo la primera vez que fui al Salto del Negro a la prisión, a actuar para los residentes. Mira, entrando por ahí para adentro, aquellas puertas cerrándose detrás. Mira, un tembleque. Unos nervios cuando coge el micro para saludar a los presos. No se me ocurrió otra cosa que decirle, me alegro mucho de verlos a todos aquí. El director dice, gracias por venir, Marrero, pero se pasó. Mi niño, ¿por qué quiere? Porque el humor está donde menos lo piensa. Hasta en las prisiones. Porque después hay un brinde y no te sientas con ellos. Oye, todos somos humanos, todos patinamos. Y oye, nos sientamos ahí en las mesas y me pongo a hablar con ellos, ¿no? Digo, oye, la última vez que estuve en Salto del Negro, estaban dos en mi mesa. Digo, bueno, ¿y ustedes por qué están aquí? Digo, no, que atracamos una tienda de ropa en Triana. Pero la culpa la tuvo el compañero. Dice, ¿qué hizo? Se llevó todos los maniquí para no dejar testigos. Y aquí, en Tenerife II, en la prisión, igual. Parece que o lo hacen con sentido de humor, ¿es qué? Porque le pregunté a veces a algunos, ¿no? Mira, ¿cuánto tiempo te echaron? Dice, no, me echaron tres años, Marrero, pero falta nada más que 15 días, ya tengo un trabajito. Y tú dices, estupendo, ¿y a ti? A mí me echaron cinco años, Marrero, a mí me quedan tres. Tú ves que viene uno ya mayor de edad. Dice, Marrero, a mí me echaron 25, pero la verdad que no los aparento. Ya, yo... El humor está donde menos lo piensas. El día de finado me voy al cementerio San Lázaro a llevar unas floritas a mi abuela. ¿Tú sabes lo que ponía la cintita esa que ponen en las coronas? Recuerdo de tus hijos, menos de Andrés que no puso nada. Ay, yo... Los problemas de familia, déjanos en la casa, pero qué horrible. Y una de las lápidas, aquí descansa Luis Díaz, que fue a mirar en los cables, a ver si había corriente y si la había. Mira, este chacho, no tienes por qué decir. Y otra lápida por otro lado. Espero que Dios lo haya recibido con la misma alegría que yo se lo mandé. Chacho. Un poquito. Estoy sentado en la escalera, subido, allí colocando las flores a la abuela. Y viene una señora por un lado, pero... Oye, es como un cacho de ramo, tío. Pero si era, aquí yo era... ¡Oh! Un dineral. Y yo vengo y he empezado jalando por el moquillo, colocando las rosas, las flores, la cardenata. ¡Uf! Tenía de todo. ¡Ay, ay, Antonio! ¿Cuánto te echo de menos, mi niño, a pesar de los años transcurridos? Y Antonio para arriba, Antonio para abajo. Y caray, yo miro la lápida y ponía Luis. Yo digo, mira, voy a... La pobre mujer, José, gastó un dineral en esas flores y está poniendo la tumba que no es. Digo, mire, señora, perdone, está usted nombrando a un tal Antonio. Sí, mi marido murió hace 28 años, pero todavía lo tengo aquí en el corazón. Pero mire, la lápida pone Luis y dice, ¡ah! Él nunca tuvo nada su nombre, chacho. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Y cuando vas a un entierro de un compañero de trabajo, de un familiar, y vas al tanatorio, en ese momento que llegas, a las cuatro y media de la tarde, saliendo de los entierros, digo, chacho, ¿cuál es el mío? Porque yo conozco al compañero, pero a la familia no. Nada. Me acerco un señor que iba en la punta atrás, en uno de los entierros, y dígame, perdón, caballero, ¿quién es el muerto? Y se quema en la caja. Digo, muchas gracias, chacha. Y con los funerales me pasa lo mismo. Estoy jubilado ya del Cabildo, que estuve de funcionar allí 40 años, y de vez en cuando nos llamamos para acompañarnos, eso es muy, muy en Canarias, no podemos perderlo. Y me dicen, mira, Jaime, como estabas actuando en Tenerife, el funeral de mi tía, es esta tarde a las cuatro y media, si puedes venir aquí, es en Telde, arranco para Telde desde Aruca, pum, aparco el coche, pero después me acordé, digo, chacha, aquí en Telde hay dos iglesias, San Juan y San Gregorio. Y no me dijo cuál de las dos, bueno, ya que estoy aquí, aparcado, yo me acerco a San Juan, pregunto, y si es aquí, pues me quedo. Me meto en la iglesia y entrando, justo entrando, empiezan a cantar el aleluya. Digo, chacha, aleluya, aleluya. La aleluya en un funeral, no me pega, no me pega. Me acerqué una señora que estaba en un banco, perdón, señora, esto es un funeral, dice, sí, mi niño, es un funeral. Y está cantando la aleluya, sí, son los herederos. Un poquito. Bueno, vamos a hacer, y con esto termino, vamos a hacer un recorrido por nuestra tierra, las Islas Canarias, donde estamos viviendo. Vamos, chachi, estupendo. Vamos a recorrerlas todas, menos la graciosa, es la única isla que no ha actuado, porque el representante dice, con tanto graciosa, y uno más ni se nota. Digo, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar por la pequeñina, el hierro. Qué amables los herreños, amabilísimos. Recuerdo la última vez que estuve en el Pinar, un pequeño hotel que había allí, en recesión una señora ya de edad, digo, buena señora, sí, denme su carnet, le doy al carnet y tal. Y claro, yo en plan broma le dije, señora, no habrán pulgas en la cama. Dice, no, caballero, pero si quiere se la ponemos. O sea, no, en serio, con una amabilidad. Al día siguiente por la mañana estábamos en la terraza, desayunando, viene la jefa de camarera, digo, señor, ¿Marrero tiene algún problema en la habitación? Digo, no, ¿por qué pregunta? Dice, como vimos su colchón en el suelo, pensamos que a lo mejor tenía usted algún problema. Y le expliqué, digo, mire, que ya estoy jubilado, tengo mis años y a veces me caigo de la cama. Y yo prefiero dormir en duro y caer en blando. Ah, si es por eso, no se preocupe. Ustedes creen que voy por la noche a acostarme, me veo en mi cama hecha, un colchón de muelles al lado, con una nota que decía el señor Marrero, le hemos puesto un colchón de muelles para que si se cae, vuelva a ser devuelto a su cama cómodamente. ¡Cachón! Eso vamos, ni en los mejores hoteles. Amabilidad total. Luego la Gomera. Yo no sé ustedes, pero yo siempre he oído desde pequeñito que el Gomero que menos estudios tiene es abogado. Listos tú, pero listos. A mí me tocó uno en el cuartel. Nos fuimos de vivac, de maniobra. Una tienda, para dos. Me tocó a mí. Fuerteventura. Ustedes, gente, que la cesta de la madrugada me da un codazo. Marrero, Marrero. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira para arriba y dime tú lo que piensas. Miro para arriba, el cielo todo estrellado. Y claro, yo como canarión digo, ¡uy! A este lo hundo. Digo, pues mira, resulta que estamos en Fuerteventura, que pertenece a la provincia de Las Palmas, y este cielo no lo tienen en todos sitios, porque el Dios es omnipotente. Fíjate tú qué maravilla. La luna allá al fondo. Y estas estrellas, bueno, me explayé. Y luego le pregunté al Gomero, mira, ¿y tú qué piensas? Dice, oh, que nos robaron la tienda. Mira. Son, son, son. Ah, espérate. Y no intentes engañarlo, porque se lo perdieron. Una vez con un pelisulaje. En fin, fui con él para acompañarlo a la Gomera a visitar, como ha ido muchas veces, pues mira, ¿sabes dónde están los sitios? Ah, yo te acompaño. Está un compromiso de los compañeros, ¿no? Y saca un billete y dice, Marrero, aquí es la Gomera. A la Gomera. No, a la Gomera, son inteligentes. Mira, vamos a cambiar este billete. A ver si me lo cambia en la tienda. Y miro el billete y digo, mira, perdona, pero es falso. No hay billetes de 18 euros. Ah, pero aquí en la Gomera, me han dicho que no hay problema, seguro que lo engaño. Bueno, inténtalo. Mira, entra a una tienda, estaba la viejita y en el mostrador, señora, me cambia este billete de 18 euros. Lo coge la viejita y dice, sí, mi niño, ¿quieres dos de nueve o tres de seis? Fíjate, asombroso. Aroba. En Aruca. Un albañín muy bueno, lo recomiendo, colocando tejas a una vecina, ¿tú crees que resbala? ¡Bum! Y se cayó en el pozo negro. Mira. Y aquel hombre empieza a gritar, ¡Fuego! ¡Fuego! Fuego, ¿pero dónde? Mira, una soga, balde de agua y tal. Nada, que sacamos al Gomero del pozo y una vecina dijo, mire, esto es un pozo negro, porque gritó, ¡Fuego! ¡Fuego! Y yo, hombre, si grito, mierda, mierda, no vienen a sacarme. Inteligencia total. Luego, la Gomera, la isla bonita. ¡Oh! Al volcán le pasa lo mismo que a Jaime Marrero. Una vez que está allí, no quiere irse. Preciosa, bonita, de verdad que sí. Y es la isla, creo que es verdad, que hay más longevos, que más años vive la gente. Yo no me lo quería querer, digo, hombre, en cualquier isla, se está bien, sinceramente. Es la graciosa, muy tranquila, muy tal, los majoreros muy guay, en Fuerteventura y tal. Pero, oye, aquel día que tenía ya que actuar en los llanos de Lidanes, venía una orquesta de Tenerife y fuimos al muelle, ¿verdad?, para ayudarlos y tal, con los altavoces, los sonidos en aquella época. Y nada, atraca el barco, coloca en la escala para bajar, la primera en aparecer para bajar del barco fue una vieja. Si no tenía 100 años, le faltaba poco. Mira, el paraguas, el bolso por aquí, una caja por aquí, mira, iba a cargar. Y la primera en bajar era ella, y todo el mundo ahí la vieja, y Dios mío, no se agarró ni a la barandilla, tú, y venga, pum, 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 para abajo. Y tú crees que cuando llega el muelle se vila para atrás y dice, mamá, ¿ya puedes bajar tú? A la palma no va mi suegra, no se me muere más nunca, ¿viste? Está chiquita, quedó ella. Ah, luego Lanzarote, yo creo que es la isla con más títulos del archipiélago, ¿eh? Reserva de la Biosfera, la isla de los volcanes, la isla de César Manrique, ese gran ecologista y artistazo, que todos los canarios estamos al margen de la isla, que sea, orgulloso, ¿saben lo que tienen? ¿saben lo que tienen? El Lanzarote, que para las perras son como Jaime Marrero. Si ustedes me necesitan para algo benéfico, cuenten conmigo, que me tienen seguro. Ahora, no me pidan un duro. La última gala que hice allí, vino el concejal a pagarme, dijo, tenga Marrero al sobre, cuéntenlo. Empiezo a contar, digo, mire, los billetes están mojados. Dice, sí, el alcalde lloró cuando me lo dió, chacho, ¿saben? Es mi trabajo. Yo a Fuerteventura tengo un cariño especial porque la primera isla que visitó Jaime Marrero fue la isla de Fuerteventura. Lo recuerdo perfectamente. Y siempre, bueno, el representante se empeñó en una ocasión, digo, mira, ¿por qué no aprendes una canción, Jaime? Digo, ¿cómo voy a aprender una canción? Hombre, porque ya, yo lo mío no, es el humor, lo siento. Mira, yo iba para Tópoco y mi padre era portero del cine y descubrí el humor y yo a mí, ay, pero apréndete, un día te quedas en blanco, pues claro, cantas la canción y luego, vuelvo otra vez a empalmar con el monólogo y escapa. Bueno, me aprendí una sola, la cena de Fuerteventura. canto la canción, oye, la gente, otra, 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 yo, bueno, pues nada, volví a cantar la misma, había una sola. Pues tú crees que termino la segunda vez de cantar, otra vez, otra, otra, me la hicieron cantar tres veces y cuando termino, el público de pie, otra, otra, digo, pero otra vez, sí, hasta que te la aprendas, mira. Anécdotas en todos estos años, actuando a montones, las que quieran, voy a contar nada más que una cuanta, cuando fui en el 2002 a Venezuela, a actuar en Maracay, fantástico, pero vaya viaje, compadre, dos horas y media de aquí a Madrid y luego, ala, de Madrid a Caracas, ocho horas, oh, me quedé frito, en cuanto subí al avión, que era una compañía venezolana, ¡plah! Y claro, se me escapó el rollo aquel de la zafata cuando dice la salida de emergencia, pero a mí me gusta enterarme, oye, los barcos y todas las salidas de emergencia, pues lo puedo pasar, y llamo a la zafata, mire señorita, perdón, sí, caballero, dígame, mire, perdón un momento, pero en caso de accidente, que se ve fuego el avión, cualquier cosa, ¿por dónde salgo? Y se pone la tele. ¿Pero tú te crees que eso es para entender a un hombre, por favor, un poquito de lo que hay que tener? El humor, a veces, en una ocasión, por lo menos en mi época, se hablaba por colores, ¿no? El chiste verde, el chiste negro, el humor blanco, el humor negro, el humor verde, y claro, yo también, pues, de vez en cuando contaba alguno, cuando era, en fin, un teatro, había gente adulta, ¿no? y uno de los chistes que recuerdo yo, que contaba en aquella época, en fin, el amante, con la amante, en la casa de ella, trajinando en la alcoba, en esto, yo en un portazo, ella se asusta, ¡ay, ay, ay, mi Paco, ay Dios mío, que estaba en el IFE, mira, se vino antes, sal, sal por la ventana, que es muy peligroso, que es muy violento, yo, pero estoy desnudo, da igual, pero tírate, se va a tirar por la ventana, resulta que estaba lloviendo, pero mira, que está lloviendo, Maruja, tírate, por favor, tírate, ay Dios mío, se tira, y en ese momento, iban dos haciendo footy, y el tío para disimular, ¿qué hace? corre al lado de ellos, desnudito en pelota, y claro, uno de ellos preguntó, mire, ¿y usted va desnudo a correr? Sí, sí, es mejor para el cuerpo, se expira mucho mejor y tal, y siempre lleva preservativo, dice, no, solo cuando llueve, me va a dañar, bueno, esto va a seguir, vamos a continuar, ahora vienen, hacer un pequeño juego, con los compañeros, por supuesto, gracias, ante todo, a ustedes, por estar aquí, el público, es lo mejor para, para el artista, y también, permítame que felicite a todos estos chicos, estudiantes, por supuesto, para que los artistas, destaquemos, por esta organización tan formidable, y tan cariñosa, con que nos han recibido, gracias, 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 sí señor, Jaime Marrero, fuerte el aplauso para él, maestro, sí señor, una maravilla, tenerlo hoy aquí con nosotros, bueno, esta ha sido la primera parte de la gala, ahora es lo que los compañeros colocan, porque tenemos un juego que se llama así, te ríes, pierdes, es el nombre de la gala, vamos a hacerles trastadas a nuestros compañeros, ustedes se pueden reír, la gente que nos está viendo también, a través del streaming, se puede reír, pero ellos no se van a poder reír, y yo quiero aprovechar, para darle, un saludo cordial, en este caso, a toda la gente que ha participado, en esta gala, empezando en este caso, por, lo tengo yo por aquí, el alumnado de producción, de audiovisuales y espectáculos, fuerte el aplauso para él, también para el ciclo de asistencia, a la dirección, fuerte el aplauso para ellos, también para el ciclo de actividades comerciales, fuerte el aplauso para ellos, fuerte que se oiga para ellos, para toda la gente de César Manrique, y ahora, voy a ir nombrando los patrocinadores, y el aplauso tiene que durar, mientras a mí me dé el aire, si ustedes ven que me caigo redondo y me asficio, dejen de aplaudir, y llamen a los 112, ¿vale? Así que por favor, pido un aplauso para, Link Multimedia NK2, fuerte el aplauso para, Bizanta, librería Abaco, copistería Cris Class, Spadimur, el señor Miyagi, Egetesa, y Autos Gargón, fuerte el aplauso para todos ellos, y atentos, porque tenemos por ahí, unas patinetas, ¿han visto las patinetas a la entrada o qué? ¿las han visto o no? Pues cuando acabe esto, nos vamos aquí a unas cárceles de patinetas, por el César Manrique, todos, para matarnos, así que vayan preparándose, porque todavía nos queda, mucho espectáculo, y llega el momento, queridos amiguitos, de presentar de nuevo en el escenario, con fuerte aplauso, a Pili Soy yo, David García, Juanito Panchi, y el gran Jaime Marrano, ¡Vámonos chicos! Muy bien, vayan tomando asiento, ¿esto cómo es? ¿Vale? ¡Estupendo! Vale, lo tenemos preparado, atentos, porque este juego consiste en lo siguiente, sencillo, vamos a darle una caja, en este caso, a Pili, Pili con los elementos que hay dentro de esa caja, intentará hacer reír a sus compañeros, y el que se ría, pierde, así que, ustedes pueden meter fuego, meter caña afuera, tal, no sé qué, ustedes lo que quieran, que paso son el público soberano, así que por favor, venga, me parezco la sota de bastos ahora, ¿no? ¿Pero tú nos vas a pegar con ese toante? ¿Eh? ¿Nos vas a pegar con ese palo? No lo sé todavía, no lo sé Pili, no lo sé, así que adelante la primera caja, para Pili Soy yo, venga, la tenemos ahí ya, Pili, saca tus ingredientes, y el tiempo empezará en tres minutos, a partir de este momento, tienes que hacer sonreír, a tus compañeros, el tiempo empieza, ¡ya! Mira, ustedes no sabían que yo había ido a Corporación Dermostética, y mira, las de atrás también, ¡eh! Se ha reído Juanito Pachín, vale, bueno, lo has conseguido, Pili, lo has conseguido, ¡ohé! ¡ohé! terminado, pero ten cuidadito, porque te echamos al volcán, ¡eh! Cuidadito, cuidadito, ¿vale? Vámonos con la segunda caja, tenemos una segunda caja, preparada, ahí tienen a los chicos, vengan, no tengan miedo, chicos, que esto ha ido rapidito, tenemos, de la misma caja, mira cómo reciclan, el César Manrique, muchachos, se llevan la caja, le dan dos puertas, y la vuelven a traer, muy bien, chicos, preparados, ahí los tenemos metiendo, no metas eso, que eso explota, no metas, venga, dale, dale, ahí tenemos la caja, para el gran, vale, ¿preparado? ¿eh? Es Manolo Artiles, ¿eh? ¿estás preparado? Preparadísimo, ¿seguro? Segurísimo, ¿eres un hombre infranqueable? Soy infranqueable, ¿impenetrable? Bueno, después hablamos, después hablamos, venga, toda la caja para ti, el tiempo empieza, ¡ya! Eh, se equivocaron, esta es, esta es Jaime Marrero, Jaime, golpe bajo, Jaime, para ti, el resto puede ir dándole caña, Pili, mira, ¿qué es eso? Un pedacito de anoramas, ¿un pedacito de qué? De anoramas, anoramas, en la Greta Thunberg, Canaria, ¿vale? Una labor medioambiental, increíble, que hace anoramas, inyectándose todo el plástico posible, para que este no acabe flotando en el océano, mira, Pili, soy yo hasta a punto de convertirse en anoramas, te vas a picar conmigo ahora, eh, venga, intentalo, te veo, te veo ahí, venga, un poquito, uy, mi madre, atentos, sacamos ya el gorrito, la pistola, ¡eh, ostras! a ver si le vas a dar a alguien del público, he matado al concejal de juventud, ¿te imaginas? era el de Puerto de la Cruz, va bien, venga, ¿quién se ha reído? ¿quién se ha reído? ¿quién se ha reído aquí? ¿quién se ha reído? ¿me entere yo? espérate que me están diciendo por el pinganillo, bueno, hay que decir que los presentadores en Canarias no tenemos pinganillo, tenemos pinganote, por lo menos yo, eh, sí, me da por cierto, no sabemos quién se ha reído, le está señalando, Juanito Panchico, otra vez, ¡JUANITO PANCHIC! ¡Otra vez! ¡Ooooh! aquí tenemos que hacer todo un, ¡Ooooh! el pobre Juanito Panchico, vale, nos llevamos la caja esta, aquí tenemos, ¿esto es otro juego del calamar o qué? ¿eh? me acojone cuando lo vi, porque no me habían dicho lo de la máscara, en serio, por cierto, no sé si saben quién es, ¿conocen a Gesé? ahora nadie conoce a Gesé, ¿no? Gesé, que se ha inventado verle el juego del pulpo, ¡jejejeje! cogiendo tendillas ahí todo el rato, no lo dejan tirar los córneres, a Gesé, pues el último córner que tiró dejó preñada, ¿dónde la Cruz Roja que estaban ahí de guardia? vaya hombre ese, donde pone el balón pone el tema, otra caja por favor, otra caja, la tenemos por aquí, atento Juanito que viene en tu turno, bueno, vamos para allá, vamos a ver si eres capaz de hacer la izaga, vámonos ahí, aquí está la sorpresa, a ver lo que tienes, pedazo de caja, vamos allá, candela, a ver lo que se encuentra por ahí Juanito, como yo, eso queda Juanito una sábana, bueno, una peluca, no sé si te va, no te va a ayudar mucho, esto no me va a ayudar mucho, pero, el tiempo empieza ya Juanito, a ti te debe quedar bien esto, para que lo sepa, además, le pareces al último papa que tuvo candelaria, no me digas que no, y con esto puedo seguir con los recortes, quien te viera a ti con ese macho, mira para allá, mira, de segunda mano, eso estuvo un cancombre y nadie se lo llevó, para que lo sopa, vamos, vamos, venga, vamos a ver, lo consigue, está sorbido, la fortale de las uñas a Juan, de lo que es, con esto podemos arreglar España, empezamos a recortar, de arriba para abajo, para que tu sepas, con lo que está ganando últimamente, las ganas de la zona norte, podemos comprar una tijera mejor, eso no será para hacer una tijerita conmigo, te está forrando, para que tu sepas, tu sabes bien que yo estoy, ah, que yo vengo como telecinco, de aquí para arriba la casa de tu vida, y de aquí para abajo, superviviente, para que tu sepas, yo no podía ser de vida, ¿quién se ha reído, ¿quién se ha reído? ¿quién se ha reído por aquí? digan el nombre, a ver, ¿quién se ha reído? ¿Pili? ¡Oh! ¡Venga, ¡Oh! 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 ¡Pobre Pili! ¡Pobre Pili! Bueno, atención porque nos queda el último juego, que lo va a hacer el gran Jaime Marrero, Jaime Marrero, que yo sé que te es difícil esto, de hacer reír a la gente, pero, ahí están metiendo todo tipo de cachivachi dentro, y ya tenemos la caja, la caja de Jaime Marrero, vamos a ver lo que nos trae esa caja, sorpresas, la gente también, atento porque el público nos puede picar, ¿eh? Importante, vamos a ver lo que tiene por ahí Jaime, preparado, suelta el bastón, Jaime, sí, pero donde tiene las instrucciones de apertura, vamos, Jaime, estamos contigo, esto debe acabar antes de enero, ¿eh? ¿qué pasa? Jaime, a ver si te vas a quedar dentro de la caja, Jaime, me llevó al corazón así, es que mi padre trabaja en 5 óseanos y me emocioné enseguida, pero no me reí, se lo juro, no me reí era Jaime el que les tiene que hacer reír, no Juanito así que adelante Jaime, tú tienes perdona, perdona un momento está desnudo en pelota pero reconoce que no se le nota pues la verdad que no sé si es pollo o es... sí, porque huevos no tiene tampoco bueno, pues adelante, todavía tiene dos minutos más venga, atentos, hazlo reír no, no, a estos, a estos de aquí a estos de aquí buenito de noche, fuerte el abrazo y también Fili, soy yo, pero Fili vamos a ver soy animalista y hablo con los animales mira lo que te dice para esta Navidad no hay nada con la ternera se ha reído se ha reído, te falta por hacer reír a este nada más no se rió al principio no, se rió pero porque el padre trabajaba en Carrefour este como no me tiene el escenario la grandía se lo conmigo venga, tú puedes Jaime, concéntrate mira David, una polla no te ha hecho ni falta no te ha hecho ni falta bueno, Jaime, es que tienes el poder de la risa totalmente dentro bueno, pero se está riendo del pollo o de mí porque sabes dónde me estoy riendo de la polla de Pili hay que reconocer que también eres el pollo del erenco también es verdad, eres el pollito vale, fuerte el aplauso para Jaime como yo sé que la cosa ha quedado un poquito empate ha quedado un poquito aquí ha habido gente que se ha reído mucho gente que se ha reído poco vamos a hacer rápidamente lo de los aplausos a ver, por aplausos voy a pedirles que cada uno aplauda que crea que se ha reído más y que debe estar en la gran final aplausos para Pili, soy yo cuento ese último también ese último también extra bien, no querías que tus aplausos vamos a tirarlos a la basura aplausos para el gran David García pues está mal la gente de Tacoronte te quiere aplausos para Juanito Panchi Juanito no tienes en el contra Juanito esta noche folla ese hombre Juanito no, conmigo no conmigo no tienes un montón de gente ahí está suelto y sin vacunar está la cosa buena esto está como el túnel de Wisman igual, ¿no? se abrió una sola vez y no se ha cerrado más luz eso es como las chafiras, ¿no? que de la droga se sale pero de las chafiras no, ¿no? vale, aplausos para Jaime Marrero vale, me están diciendo que hay un empate entre Jaime Marrero y Juanito Panchi al centro vamos a la final vamos a la última de las cajas atentos chicos porque el concurso ya quiere tinte dramático atentos porque ahora el público va a tener mucho peso en esta última prueba ¿por qué? porque situamos la caja vamos a meter a Juanito Panchin y a Jaime Marrero aquí dentro lo vamos a cortar por la mitad si esto no sale bien tendremos dos cómicos menos en Canarias amén hermano todos conmigo Pankin 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 ¿qué te pasa? atentos chicos uno frente a frente face to face cara a cara yo les voy a sacar miren a a los ojos yo te voy a hacer reír a tú a él no pues ya empiezo abierta como un paraguas pa' carajo coño pues si que grande la caja esta no imagínate atentos Juanito Panchin porque con esto vas a tener que hacer reír a Jaime Marrero atentos atentos esta es la gran final chicos esto es la Champions del humor el tiempo comienza ya bueno con esto más bien te voy a hacer llorar se me hizo la boca agua esto es MacDonald vuelta dos cincuenta te advierto que no sé nadar ojalá que nos vemos vamos si es que es un salvavidas acuérdate que esto es un telescopio con esto te puedo hacer velas estrellas yo creo que es un frío es un fabricante de vida mira te lo puse a huevo oye explotame un momento no tú no sabes de los grandes sabios de la antigüedad precocio fue más grande que tuvo la uretra mira te voy a dejar esto para que pases un fin de semana contigo mismo además se te han puesto los pelos de puta nunca he tenido pelos en la cabeza esto que bien se ve que es de garota porque a un cubano tú lo tocas y es como el gato se le levanta el rato que suerte tiene eres un tipo empicao vale bien 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 Jaime fuerte el aplauso para Jaime que acaba de aguantar como un campeón bien 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 vale Jaime por ahora el apartamento te lo vas a llevar tú pero ahora falta que tú intentes hacer reír a Juanito Panchi vamos a ver que mierdas tenemos por aquí que que es esto a ver esto que es esto no puede ser vale lo tenemos perfecto atento Jaime vas a tener que hacer reír a Juanito Panchi con un bote de nata montada del canada el tiempo empieza no sé por qué pero esto de montada me suena a algo mantén la distancia por favor aquí acércate encima azucarada ¿quieres probarla? agítese antes de usar por favor venga yo yo lo agito un poquito y tú me lo estrogar vamos Jaime que lo tienes a punto cuidado 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 que eso lo carga cuidado que eso lo carga el diablo el público no Jaime por favor lo dice por los puestos que pone aquí se ha reído se ha reído se ha reído páralo 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 vamos al bar vamos al bar a tirarnos unas copas parece que Juanito te has reído Juanito es que cuando veo la nata después de la sesión que tuve con Jaime primero vino la nata después y para qué y la montada al final y la montada al final señoras y señores tenemos campeón el Jaime Javier sí señor bueno 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 señoras y señores dime que lo abra el ganador Jaime lo tienes que abrir pero cuando lo vayas a abrir avísanos para irnos nosotros de lo que es taco ¿vale? nosotros estamos en Santa Cruz y tú por teléfono nos dices lo que está saliendo ven apunta para allá para el público Jaime para el público hay que contar a la una o a la dos o a la tres cuida con la cuida se ha ido todo el equipo técnico se ha ido todo el equipo técnico estamos solos está solo alguien se ha asegurado que el azafato no es delicioso dale Jaime dale tú puedes pero mira para cierren la puerta se está para mira la señora que está acojonada completamente venga fuerte el aplauso para ese super premio que se lleva Jaime para Lucas voy a pedir a mis compañeros que se pongan en la raya como tiene que ser Jaime quédate por ahí porque estamos llegando al final pero antes de despedirlo de todos ustedes que por cierto por cierto no lo digo yo lo hemos dicho todos ahí cuando estábamos en el baño que pedazo que público que público colega vamos a darle nosotros un aplauso a ustedes porque han sido un público que te caga gracias por estar aquí no se vayan todavía gracias por la solidaridad ahora en este momento final en este momento final voy a pedir la presencia en el escenario de Laura Benitez su directora de César Manrique fuerte un aplauso para ella por favor creo que tenemos a Laura por ahí en algún sitio Laura se ha ido ha dejado bacán el punto ahí viene ahí viene con el público ¡ah hombre! fuerte el aplauso para Laura a ver la gente que hace un perdido la gente que hace un perdido que es ahora el momento de aplaudirle Laura aquí tienes tu micro fantástico con unas palabras en este caso solemnes ¿me toca lo solemne a mí? sí un poquito un poquito bueno buenas noches a todas y a todos es un placer estar aquí la verdad que estamos súper contentos de que hoy se puede y se pueda recuperar la tradición del sistema rey cultural de este proyecto de aquí de este instituto que ya lleva nueve ediciones en las cuales los alumnos son los que se encargan de realizar pues espectáculos como hicimos esta noche con estos pedazos de artistas ahí me que te tapo perdón estos pedazos de artistas y que bueno como digo bueno pues este año y medio ha sido muy duro para todos para el público porque hemos estado confinados en casa para los alumnos porque han tenido que hacer teleformación para el profesorado por lo mismo y para los artistas y para la cultura porque han estado completamente paradas y yo creo que poquito a poco vamos viviendo esa normalidad ese regreso a los escenarios que es fundamental para todos porque todos comemos de esto bueno decir también que es súper importante en formación profesional que nuestros alumnos aprendan haciendo y por eso este empeño de este proyecto continúe porque no solamente los alumnos de producción de audiovisuales y espectáculos están aquí y han sido los organizadores los artífices de lo que han podido ver hoy sobre el escenario sino también los alumnos del ciclo superior de realización de audiovisuales y espectáculos los alumnos del ciclo de video DJ y sonido los alumnos de iluminación eso con lo que respecta al departamento de imagen y sonido pero también hay que dar las gracias a los alumnos del ciclo de actividades comerciales y también al de asistencia a la dirección que han estado ocupándose de toda la acomodación al final lo que intentamos es integrar todo ese aprendizaje y que ellos lo puedan llevar aquí lo puedan mostrar al público y puedan trabajar como auténticos profesionales y espero que ese sea el concepto que ustedes se llevan hoy de aquí y además decirles que no solamente hoy sino que este es el primero de los eventos del César Manrique Cultural y que nuestra programación continúa lo pueden seguir también en nuestras redes sociales muchísimas gracias por venir a todos porque no hay espectáculo sin público gracias a todos ustedes todos, todos Laura 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 Vale, muchas gracias Laura por estar aquí algo más perdón, perdón me vine arriba lo siento Laura vamos a ver Laura, presidente del gobierno de Canarias ¡Sí, señor! ¡Vamos, Laura! ¿Y tú eres vicepresidenta entonces, no? No, no, ya directamente a presidenta la primera presidenta mujer de Canarias La gente que ha suspendido mira los que suspendiste Laura todos por aquí aplaudiéndote que se vuelven locos No, hombre por aquí el director ahí está el director ¿Quién es? ¿Quién es? Jorge Rivero Jorge Rivero ¡Hombre! ¡Director! ¿Qué tal? ¡Qué alegría! Nuestra jueza de estudio nuestra orientadora profesional profesores que están apoyando a todos los alumnos que están aquí ¡Fuerte el aplauso para los profesores y profesoras! ¡Qué bien! ¡Qué bella! ¡Guapa! Muy bien, muy bien, muy bien Yo tenía que haber estudiado aquí Bueno Y ahora toca también darle un detallito ¿Eh? ¿Ah sí? Hombre, sí Todo se lo ha mandado a la palma Pero más cunca no No, no Porque ya Pili, habla por ti Pili, habla por ti Ya Jaime tiene lo de él Jaime, tú estás puesto ya, ¿no? Detallito sobre la cunca plástica La pobre piscita enyugada Enyugada Sí, verdad, mi niña A ver Pues nada Nosotros encantados Todo va para la palma Es un acto benéfico Yo creo que es evidente Que este lo teníamos que destinar a esa causa Y bueno, vamos a darles algo Yo tengo por aquí unos detallitos A ver si está el regidor ¡Muy bien! ¡Qué bonito! Mira, ¡ole! Bueno, para Jaime Muchas gracias por venir Jaime, qué bonito Ha sido un placer Directamente venido de Gran Canaria También para Juanito Panchino Muchas gracias Juan Antonio Cabrera El 21 David García Y Fili soy yo Muchas gracias Muchas gracias a todos Gracias Gracias a ustedes de verdad No podemos pagarles De otra manera Yo creo que este público tan calentito como ha estado esta noche Es un público fantástico Ese es el mejor regalo Gracias a todos, sí señor Muchas gracias por estar aquí Y ahora sí que me gustaría Por lo menos nombrar con nombre y apellido Me gustaría nombrarlas a todos Pero en este equipo, en este espectáculo han trabajado 60 personas Imposibles Pero sí que nombraron a unos pocos que son los alumnos de producción de audiovisuales y espectáculos Para que suban aquí A este escenario y se despidan directamente de ustedes Porque yo creo que lo merecen Llevan trabajando dos meses a piñón Fines de semana, noches, de verdad Que han dado mimar cada uno de los detalles Que ustedes han visto hoy en este espectáculo Ellos son Adrián Lorente como ayudante de producción ¡Vámonos! Marta González, escenógrafa y directora de fotografía Hugo Yukio Jefe técnico Daniel García Jefe de Exteriores Raquel Rolo Fuerte, fuerte el aplauso Fuerte para ellos, sí señor Equipazo, sí señor Kilian Reyes Kilian Reyes, ayudante de exterior No lo veo, está viniendo Afur Rivero, ayudante de producción Aníbal Arcamedia Nuestro jefe de producción artística Elisa Aníbal Adrián, Marta Marta, Dani Raquel Kilian Afur Hugo Aníbal Y nuestro gran regidor Erick Hernández Elisa Aníbal Bueno, ellos son realmente Un grupo fantástico Como digo, ha trabajado muchísimo Y yo juro que se merece este reconocimiento Y este aplauso del público Que nosotros los de producción Siempre estamos detrás Pero bueno, ahora que Estamos como en casa Estamos en casa Vamos a aprovechar la oportunidad Y bueno Es el momento de despedir Que hoy hemos ido Bueno, nos hemos retrasado un poquito Con la entrada Pero bueno Perdóname, quedaron Estoy llevando algo Estaba Él seguía trabajando Bueno, ahora es el turno De la despedida Que lo va a hacer Con Antonio Cabrera Muchas gracias Bien lo que le decía Y al fuerte aplauso Para Laura ¿Cómo no va a ser ¿Cómo no va a ser presidenta? Porque le gusta hablar Bueno Ahora sí Ya en el final Yo en nombre de mis compañeros Quiero darles las gracias a todos Sobre todo A los estudiantes De César Manrique Que sin duda alguna Saben que Tanto Jaime Como yo Como el propio Juanito Como Pili Trabajamos en la tele Se van a cagar Cuando los bajamos en la tele Esto es bonito Esto es el estudio Pero después Aguantar a gente como yo Pero sobre todo A cada uno de ustedes Porque cada uno de ustedes Esta noche Ha hecho Que la Isla de la Palma Se sienta Un poquito más arropada Porque Ahora sí La canción de los codos no Pero yo me gustaría terminar hoy Quítame la música Carmelo por favor Gracias No Carmelo Es rápido Si para todo eres así de rápido Tú lo vendré en esta contenta Esta sí me gustaría Despedirme con una canción La hemos estado ensayando Todos los compañeros Durante meses Es una canción Que todos ustedes se saben Y que yo creo que A ver si no se la van a saber Te imaginas Vale Acojonado me tiene Sobre todo Carmelo Carmelo ya se puede Dejó a la chiquilla de sol Estará fumando ahí fuera Y el reporto de la Cruz Está ahí lloviéndola Ahí en el reporto de la Cruz Venga Entonces la canción dice Me gusta la bandera Me gusta la bandera Me gusta la bandera Oh mamá Bandera Tringoló Con siete estrellas verdes Con siete estrellas verdes Ay mamá Bandera Tringoló Ay 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 Vamos los dos Que sí Vamos arriba Ay 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 Vámonos Que vacilo Oh 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 Me gusta la bandera Vamos fuerte Por la música Amigos Gracias Buenas noches César Manrique Adiós Fuerte el aplauso Para ellos Adiós amigos Carmelo Por la música La gente está mechando Carmelo Carmelo Por la música Carmelo Carmelo Por la música Carmelo Bien 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 Muy bien Bien Gracias